Cuando se aprenta muchas veces el botón A, el botón justo puede salir disparado. Acá no puede salir disparado. ¡Ay! Que forma de empezar. ¡Eso tuvo que doler! ¡Niiiintendo! ¡Niintendo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, acá tenemos a todos estos personajes disponibles por ahora Son Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, Birdo, Bebe Mario, Bebe Luigi, Koopa, Trupa, Paratrupa, Donkey Kong, Diddy Kong, Bowser, Bowser Jr., Wario y Waluigi Bueno, para esta copa voy a elegir a Mario y a Luigi Es como en el kart, sí, en su kart, en su propio kart Así que bueno, acá por ahora tenemos tres copas La copa champiñón, la copa flor y la copa estrella Después la copa especial se desbloquea ya más adelante, la voy a desbloquear cuando llegue el momento Completando una copa en determinada dificultad, pero bueno, ya veremos Vamos a empezar por orden, la copa champiñón Así que, sí, vamos allá, vamos a empezar con la primera copa ¡Comencemos! Primer circuito, el circuito de Luigi Empezamos Pues sí, gente, Mario Kart Double Dash Por fin lo traigo, bueno, lo traigo de vuelta, lo traigo anteriormente jugado desde la Wii Y ahora lo traigo de vuelta, pero bueno, acá empezamos, empezamos medio un poco mal, más o menos Una cosa que me olvidé decirles es que cada personaje tiene sus ítems especiales La cual, huya La chica de cadena La personaje tiene sus ítems Los dos ítems Bueno, Mario y Luigi pueden lanzar bolas de fuego Por fin lo traigo Es un Mario Kart No me déjame que podemos controlar a dos personajes a la vez, osea uno conduce y el otro lanza a los dos es algo que después en lo consiguiente de Mario Kart no se volvió a utilizar por la razón que sea tal vez porque como este porta no está valorado, la gente no le dio, no lo valoró, no lo supo valorar ni su guía por eso es lo que hizo de marcarse, agregar esa mecánica pero bueno, que la vamos a hacer pero voy bien, no importa, voy bien ay, me ganaron un rayo, me sacaron todos los objetos pero bueno, sigue, igual, primero terminamos en primer lugar bien hay que ganar cuatro carreras, vamos con la próxima ahora siguiente circuito Playa Peach toca ahora así que vamos a ver como nos va veamos vamos vamos allá se aprenta muchas veces el botón A pueden los botones justos pueden salir disparados nunca pueden salir disparados ay que forma de empezar eso tuvo que doler pero bueno oye oye hicimos muy mal oye 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 Estrella Lo voy a usar ahora Dale Otra estrella, mirá Vamos Ahí está Vamos Bien, ahora sí Voy primero otra vez Vamos por la última vuelta Vamos Pero vamos bien, vamos bien No se preocupe A ver Se vuelve a llegar a las bananas Esos son los que parecieron No se preocupe Por cierto Pero bueno, no importa Ya gané El primero Empecé un poco mal, pero bueno, me recuperé Por suerte Logré Logré recuperarme Bien Vamos con el siguiente circuito El parque bebé Uy, esta pista Una locura Por ejemplo Digo una locura Porque bueno, es una pista corta Pero cuando se llena de objetos Van a ver que se vuelve un caos Esta pista Sobre todo Sobre todo con los objetos especiales Es una pista que Como es muy corta Nos dan Noticias Ahí llegué Me dan Siete vueltas A ver que cuatro Cuatro No me pueden pegar Upá Dale Tomá Ja 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 Ese que da a los cuatro Upá Casi me pegan así me pegan tomamos tomamos 1, 2, 3, 2 tomamos 4 4 bueno, comparaciones de espadas son algo en los instrucados pero bueno, no importa no hay Dios UPA una vez OLE 6 voy lejos igual voy lejos, no se preocupen vamos con UPA última vuelta se termina vamos que se termina cuidado para ser lento para ser lento para ser lento listo me costo un poco pero bueno, me dieron un que loca que fue esta pista una locura pero bueno, vamos con la última ahora de esta copa el desierto seco seco toca ahora para terminar esta copa a ver veamos a ver la verdad es que fue la primera carrera pero bueno no se los ¿como? me gusta yo ¿como? ¿como? empuja no no Toma, que acá no se vayan por el remolino, no se caigan porque si no, me trazan. Así que, cuidado. Ok, por la primera vuelta. Vamos, para derrapar hay que apretar el botón R, no hay que dejar apretado, como va a pique a la derecha, aparece el nudo, va a ponerse coña azul, lo suelta. No, 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 no. Uy. Ah, pero los tengo lejos. Vamos, va a vuelta. Ok. Ok. Ay, me ha doliado malino. Ah. Ok. Oh, yeah. ¡Listo! Oh, yeah. ¿Quién es el número uno ahora? ¡Yo! ¡Woohoo! ¡Soy el ganador! Otra vez que de primero, gané la copa con 40 puntos. Entrega de premio. Vamos allá. Vamos allá. ¡Escánchale! Ahí邊, ¿no! Bueno, el Luigi, ayuda de un kart. ¿Qué piro? Calme de ganador po, eh. Calme de ganador po, eh. Calme de ganador po? ¡No! El final... ¡No, no, por el other! Vamos allá. Y guardamos. Conseguió el Trofeo de Oro en la Copa de Chambinones en la Casa César. A ver, has conseguido el Fuego Verde. Ah, el Kart de Luigi conseguí. Bien. El primer premio que nos dan por ganar esta copa. Muy bien. Bueno gente, vamos dejando el video por hoy. La siguiente parte vamos a hacer la Copa Flor. En 50cc. Así que nada, los dejo. Nos vemos en el próximo video. Pásenla bien, cuídense mucho, disfruten de los videojuegos, disfruten del anime. No se peleen en redes sociales con gente random. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, cuídense. Un link en la descripción para que puedas entrar a mi servidor. Si quieres apoyar mi contenido y colaborar, puedes donarme a través de mi Paypal.me. Que también lo tendrás en la descripción. Y por último, si quieres estar en contacto, te recomiendo seguirme en Twitter. Todos los enlaces que mencioné están en la descripción del video. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Gente, hasta la próxima. Chau.